Tenemos una tradición también que es leer y leer es un placer y un placer que se vuelve vicio y se buscan más y más y más y más. Para eso está con nosotros ya aquí Sofí López, directora general del Círculo Editorial Azteca. Sofí, ese. Mi querido Jorge Garralda, pues Sofía López desde aquí, desde las oficinas del Círculo Editorial Azteca. Perdóname, no pude llegar al estudio, pero aquí estamos para no perder un momento de recomendación literaria en tu espacio. Yo sé que a tu audiencia le encanta leer, así es que no los podemos dejar con la duda de cuál era el libro de la semana. Pues te traje Cumbres Borrascosas, un clásico a nivel universal. Es un libro que se publica en 1847. Entonces imagínate la época en la que está hecho esta época victoriana y está escrito por una mujer que se llama Emily Bronte y nos hace realmente pararnos de puntas al traernos esta historia de Cumbres Borrascosas. ¿Y de qué va Jorge? De verdad es un novelón. Pues mira, resulta que hay un señor de buen corazón que se encuentra un jovencito en la calle cuando le toca ir a, me parece que a Liverpool. Y entonces lo lleva a su casa, lo adopta. Ahora sí que como, ¿no? Lo ve solito y lo adopta. Y llega a esta casa y les dice, pues les presento a su hermanito. Katherine va a ser tu hermano, este fulanito va a ser tu hermano. El hermano mayor lo rechaza, por supuesto, porque siente que le roba la atención del padre. Pero la niña no y se hacen grandes amigos. Y pues, ¿qué crees? Pues de ahí nace un gran amor. Un gran amor que de repente se vuelve en odio cuando ella decide casarse con el muchacho de la granja de al lado. Un muchacho bien educado, con mucho dinero. Y pues eran cosas que no le podía ofrecer en este momento el amigo de toda la vida. Así es que ella decide casarse, el muchacho se va. Todo este amor se transforma en un odio. Un odio por parte de ella que dice, me dejó, tenía que haberme aguantado aunque yo estuviera casada. Y el otro, pues bueno, pues con este dolor de que no haya sido elegido por no tener la posición económica. Exactamente como tú lo crees, mi querido Jorge. Pues, ¿qué crees? El muchacho regresa rico, regresa con un dinerote y entonces hasta compra la casa donde ellos crecieron de niños. Bueno, no les voy a contar el final. Es una gran novela que nos hace ver cómo los seres humanos estamos llenos de pasión. Pero ¿dónde al final? Dónde al final se impone el amor. Es un gran clásico que hay que leer, que hay que ver cómo estuvo escrito por la época y sobre todo disfrutarlo. Y pues recuerda que nuestros amigos de Gandhi son los que nos hacen llegar estos libros semana con semana. Les damos las gracias y acudan a sus librerías, compren la versión que quieran. Van a encontrar muchas. A mí me gusta esta que fue la que coeditamos con Editorial Porrúa. Pero nuestros amigos que quieran y contesten unas sencillas preguntas pueden venir por uno de estos libros a quien corresponda. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Sofi. Cumbres por las cosas. El código QR en pantalla por si alguno quiere llevarse este libro. No es un concurso, es un regalo. Venga, no hay nada que hacer más que bajar el código QR. Y una vez que lo bajas ahí te dicen cómo te haces de este libro. Cumbres por las cosas. Esta seguramente muchos ya vieron la película, pero... Cuando lees el libro, y sucede muy a menudo, y después ves la película, se disfruta mucho más. O, si le cambian la cara que tú ya te habías imaginado, es trágico. Así no era Harry Potter, ¿no? Pero bueno, suele suceder. Muchas gracias, Sofi. Muy amable.